¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Sí, de hecho, se ríen mucho porque busco mucha experiencia, salir de ahí con gente y enamorarme para escribir muchas canciones, pero pasó con un trabajo en el que estaba, una vez me subo a un elevador y me encontré con una chava muy guapa, y rara vez que te piden el número, dije, ¡ah, bendito Dios! Por fin, por fin, por fin, no, eso es para contratar, ¡ah! Pues ahí salió la canción, ¡dórate, excelente! ¡Qué buena onda, no, pues muchas gracias, les esperamos nuevamente que vuelvan a venir para toda la banda, así, todo el rol, ¿no? Sí, está bien, muy padre, muchísimas gracias por la invitación, y pues ya saben, nos pueden seguir en las redes sociales, ahorita están ahí en pantalla, y pues aquí estamos. ¡Gracias! Gracias a ustedes, muchachos, vamos a un corte, ahorita regresamos. Así es, gracias.